No me falta ni el dinero ni el amor, en mi caballo por la sierra yo me voy Nací la luna y hazme dice dónde voy Ay, 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 mi morena de mi corazón Ay, 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 mi morena de mi corazón Ay, 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 ay Mi carna me gusta cantar el sol, el mariachi me acompaña cuando canto mi canción Tengo que tomar mis copas a oriente lo mejor, a blanco con su sal de la sabor. Ay, 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 amor, ay, mi morena de mi corazón. Ay, 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 amor, ay, mi morena de mi corazón. Ay, 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 ay que me quieras, como a mí. Voy a conquistarte, de una vez que hay por ti. Voy a comprender, si no lo hago. Voy a repetir todos tus hielos. Te quiero seguir haciendo celos. Te quiero seguir haciendo celos. Y entonces sabrás que lo he logrado. Voy a conquistarte, de una vez que hay por ti. ¡Señor! 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 Voy a conquistarte, de una vez que hay por todas. Vamos a tener, de una vez que hay. ¡Señor! ¡Señor! ¡Teñor! ¡Señor! ¡ika canta sanguíria, y viva de la bluena! ¡Siñor! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!